ahora desearás que vuelva con el otro no, el proceso fue difícil porque además además yo lo cuento, no tengo ningún problema, las cosas fueron como fueron yo conocí a alguien y en plena pandemia y colega, las dos semanas yo empiezo a decir, digo, esto no puede ser o sea, un tipo que yo acababa de conocer y yo, mejor dicho, me empeñé a las dos semanas yo me entero como al mes yo empiezo a ver que, los síntomas típicos te doblé, te doblía tenía sueño, yo decía, esto que es y yo empiezo a decir, no puede ser, bueno yo no le conté nada a Matías y con mi mejor amiga compramos una prueba de embarazo, pero yo la tuve en una mochila como tres días seguidos yo era incapaz de hacérmela entonces en esas noches de insomnio, que yo dormía con Matías pero yo acababa en otra habitación Matías un día me vio en línea en la otra habitación entonces Matías me puso cosita ¿por qué no vienes aquí? Matías ya me estaba notando rara Matías un momento eran como las 3 de la mañana que me dice claro, y yo... Matías es el culpable es el culpable para que sepan y yo, cuento también las cosas como son yo tenía otra relación lo que pasa es que era español entonces estábamos entre España y viajando por el mundo y aparece Matías y me pasa eso y entonces él pensó que yo estaba hablando con esta persona y me dice, mira, si tú quieres volver con esta persona si no sé qué, no pasa nada Eva pero dímelo, no pasa nada y entonces pico yo ahora desearás que vuelva con el otro bueno, empiezo a llorar el otro me abraza no pasa nada le dije, ves dos semanas dos semanas le dije, tengo la prueba ahí y me dice, hagámosla y le dije, no, yo no puedo hacerla en este momento la hacemos por la mañana que vaya, los 20 minutos yo sí, ya me levanté y me la hice y yo no sabía porque alguna vez me ha pasado que me lleva un susto pero eran las barritas no, es que ahora te sale en letras capitulares en barritas en mi época eran las barritas, sí y ahora te dice, ¿cuántos semanas tienes? ¿qué? ¿también? ¿en serio? claro, te pone el tiempo de fiesta y yo entonces te cuento bueno, en fin lloré y lloré el tipo más tranquilo más relax pero yo sí le dije que yo no le dije, me da igual tu opinión es que ni te la voy a pedir yo no lo voy a tener entonces me dijo date tres días piénsalo analízalo bien y si quieres si en tres días sigues en una misma opinión yo mismo te acompaño entonces pasaron tres días cuatro días, cinco días yo evidentemente no quería tocar el tema porque es que yo estaba me metí en la verdad me metí en una dinámica muy negativa y él me cogió el quinto y me dijo bueno, ya tenemos que hablar me dijo antes de que hables tú yo te quiero exponer yo sí quiero ser papá de esta niña él siempre dijo que era niña él piensa que tiene uno de 20 y uno de 10 o sea, tiene una de 25 y uno de 20, ¿no? en fin y yo, pero si no me conoces me da igual y quiero decirte algo yo lo quiero tener tener un hijo es lo más maravilloso de este mundo pero no te voy a convencer de eso porque no lo sabes y además no lo quieres pero si te sirve de algo tienes que saber también que si decides tenerla la vas a tener siempre en tu vida y a mí también estemos o no estemos o sea, que valora eso también porque yo sí soy papá y yo voy a estar ahí pero claro, decirla tenemos no es tan sencillo yo igual pasé por una dinámica donde no sabíamos cómo contarlo él tenía dos hijos mayores yo cómo se lo iba a decir a mis amigas y ustedes realmente no habían empezado una relación oficial o sea, habían empezado dos semanas pero pues esto en qué momento pasó nada, exacto entonces estuvo muy complicado como estábamos en una época de pandemia yo sí decidí irme a España dos meses y alejarme un poco del brum brum porque como tú y esas personas entonces todo el mundo empezó a hablar a decir quién es el papá entonces yo dije yo no puedo, me voy y me fui dos meses y me sirvió mucho porque en aquel momento le detectaron un cáncer a mi mamá pude estar con ella y viví mis primeros meses que además los estuve como medio negando me negaba como a engordar como a una cosa rara pero bueno ya como al quinto mes y sexto mes decidí me voy a gozar este embarazo y luego me miraba la tripita y yo decía si estoy guapísima ahora me arrepiento de no haberme disfrutado del embarazo además nunca me dio ni un mareo ni un vómito yo troté 10 kilómetros hasta los 6 meses viajé hasta que tuve 7 meses o sea pero yo trabaja nada la más juiciosa del mundo la enana más juiciosa del mundo yo te lo decía mucho porque tú me viste embarazada creo que en mis dos embarazos en los dos y hablamos muchas veces del tema y siempre te dije que era lo mejor que le podía pasar a uno en la vida o sea estar ese estado de las mujeres el estado estar embarazada así haya todas las maluqueras del mundo es la cosa más espectacular del mundo no hay nada no hay una sensación parecida a esa en el mundo en el universo es más tú me dices eso hace dos años y yo me río de ti claro te reíste te reíste eso fue lo que pasó estás loca estás loca es que a las mujeres embarazadas se les daña el coco y yo sé en serio que sí te lo estoy diciendo en serio y es una cosa muy bonita cuando llegaste ¿cómo le contaste a tu mamá? no bueno yo primero llegué y se lo conté a mi hermano pequeño bueno a mis hermanos se lo había contado por zoom llegué directa a dormir a casa de mi hermano pequeño y le dije por favor acompañarme mañana tú y mi cuñada a decírselo a mis padres porque joder uno siempre sigue siendo hija por muy grande que sea y yo decía mi padre le va a dar algo mi madre no sé bueno entonces estábamos cenando y mi hermano me hacía así Eva no nos vamos de aquí tienes que contarlo porque si no vas a dejar pasar los dos meses no vas a contar nada yo bueno tengo algo que contaros primero tengo que deciros que no es nada malo que yo estoy bien y mi madre Dios mío tienes cáncer y yo no mamá peor peor 15 minutos llega un momento que le digo a Itacho dime algo y me dice ¿y qué tal que ese señor se quiera quedar con la bebé? ¡Ay no! y yo en serio ¿qué es tu preocupación? ¡De verdad! ¡Ay no! los papás son lo máximo ¿no? mi padre preocupadísimo la preocupación era esa ¿qué tal que se quiera llevar? que si nos separábamos o lo que fuera porque evidentemente separarnos era lo más normal mi padre me dice pero se va a quedar y yo ahí tal no conoces a Matías cuando lo conozcas tranquilízate pues a los dos meses de nacer nos tuvimos que ir con Matías porque es que si no pero mira el momento en el que llega Lía porque justamente tu mamá recibe una noticia difícil que ustedes están afrontando como familia Eva ¿crees? para mí ¿crees que ese fue el mejor regalo del mundo para devolver de la vida tu mamá? pues sí porque tuvo un cáncer muy mal o sea de los más duros que es un cáncer de páncreas a ver pero tú llegas allá les cuentas la noticia y a los tres días mi madre comienza a sentirse mal y empieza a ponerse amarilla 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 y pensamos que lo que tenía ¿anemia? no eso tiene bueno luego me vendrá pero bueno cuando llamamos al médico de una detectan que tiene la bilirrubina subida y eso es un síntoma bastante claro de que tienes cáncer de páncreas entonces empieza a hacerse todo el proceso para saber si tiene o no pero en todo ese proceso hasta que te dan los resultados es una semana donde además yo llamaba a médicos amigos aquí y me decían no Eva el 80% de los casos ya ni te operan ni te hacen nada porque en seis meses te mueres pues mi madre estuvo dentro del 20% donde no tenía ni metástasis ni nada todavía lo tenía muy pequeñito la operaron claro le quitaron muchas cosas de dentro pero bueno pero ya está bien está bien como tuvo tanta quimioterapia si tiene síntomas todavía de la quimio porque es que eso es veneno que te meten dentro pero no es la misma no tiene el mismo ímpetu ni la misma energía pero nos vamos a restaurantes viaja ahora está de vacaciones en Galicia en un apartamento que ya tienen por allá ha conocido a Lía lo ha visto ya dos veces mi hermano pequeño acaba de ser papá entonces está disfrutando del otro no hay inyección de virus no ella está y los últimos exámenes está limpia está perfecto es un milagro no hay nunca no hay nunca